Ya con Carlos Aquino desde el departamento de San Pedro y este asalto, Carlos, a ver, víctimas tanto del cliente como del propietario del negocio. ¿Cómo estás, buen día? Buen día, Juan Carlos. Efectivamente, el asalto ocurrió en Curhuatl, ya en el departamento de Canenriú, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta un local de venta de celulares y carga de dinero. Pero ingresaron hasta el local, uno de ellos tenía una mochila. Aguardaron que salga un cliente. Sin embargo, este tardó un poco. Entonces, ya directamente, uno de ellos, después de ese fondo, su arma y golpeó al cliente con la currata. Y otro apuntó a la dueña del local, que en ese momento se encontraba justamente realizando carga al cliente. Llevaron todo lo recaudado. El fin de semana que aún no se depositó, según nos expresó la dueña. ¿Cómo así también lo han recaudado allí? Cerca de 35 millones de guaraníes se llevaron a estos dos sujetos que tenían tapabocas. Uno de ellos tenía lente. Y ambos tenían la mochila. Como se ve en imágenes del circuito cerrado, los cargos actuaron con violencia. Y al apoderarse del dinero, salieron raudamente del sitio y subieron a su motocicleta y se alejaron de ese lugar. A través de estas imágenes de investigación de delitos del departamento de Canencio, están trabajando para poder identificar a los dos sujetos. Carlos, es la tercera vez que este local es asaltado, según nos decía la propietaria Teresa López, con quien dialogamos, Juan Carlos. Carlos, antes de ir a la nota, ¿tenían algún detalle los asaltantes? 35 millones de guaraníes tienen un negocio que aparentemente no es muy grande. Llama la atención, ¿no? Llamar la atención, Juan Carlos, y la propietaria decía que es la recaudación del viernes, sábado, domingo, mediodía, y ayer respectivamente. Que ellos generalmente hacen el depósito correspondiente los días martes. Y bueno, aprovecharon, tenían un montón de informaciones, todos sujetos, y llegaron hasta el local, como te decía, en la tercera vez que es asaltado este local. Y en las anteriores ocasiones también se llevaron importantes sumas de dinero. Bien, vamos a la entrevista entonces con doña Teresa López. Hubo un asalto acá, vienen dos personas diciendo que era clienta que quería enviar giro. Y estaban esperando para que se vaya un cliente. Después estaba todavía ese cliente, después que no se vaya, ahora le pegó al cliente para entrar. Tenía arma, tenía arma y le pegó a mi cliente y... ¿Revolve? Revolve, creo que es. Y no, es la primera vez, ya con ese ya van tres veces ya. Y aproximadamente 30, 35, por ahí lo llevaron. Es la recaudación del día, ¿verdad? De la semana también había, todavía al horno hicimos otro depósito y... Eso es lo que... Tiene tapabocas y tiene lente, uno lo que tiene lente y campera y... Y mochila.